La Reina de Belleza La Reina de Belleza La Reina de Belleza Chocolar, de lágrimas en tu cara, de camisa de ser cansado, lo conocí en el helado Y va a ganar un beso en el mar, me levanté otra vez, en tu receta mi receta, un salpita de hacer Dame la noche, chocolar, de lágrimas en tus labios, labios sabios que hacen daño Y un engaño que me gana sin debate Dame la noche, chocolar, aunque me mate otra vez, en tu receta mi receta, un salpita de hacer Dame la noche, chocolar, de lágrimas en tus labios, labios sabios que hacen daño Dame la noche, chocolar, de lágrimas en tu receta, un salpita de hacer Dame la noche, chocolar, de lágrimas en tu cara, chocolar, de lágrimas en tu cara, ¿eh? Lo único que siento en este momento Un profundo dolor Somos muy parecidos Somos los mejores en hacer daño Y aquí nos estamos muriendo En nuestro propio infierno ¡Muere con mi sangre! ¡Muere! ¡Muere con mi sangre! ¡Muere con mi sangre! «Muere con mi sangre!» Espera solo un poco más, hijo mío Solo un poco más Con este dinero se puede comprar caballos nuevos No hay problema, hombre Y de todos modos con las intenciones de volverse a los juntos Claro que sí Entonces le voy a agradecer mucho De todos modos usted sí puede quedar con el dinero Pero se trata de la vida de mi mujer y mi hijo Muchas gracias, ¿eh? ¡Buena suerte! ¡Cuídense mucho! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Para la가지? ¡No se puede! ¡Carai! ¡Ya se vuelve tan frío de donde viene! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amén Amá ¿Qué? Si no, ese sentimiento Si no, ese sentimiento Si no, ese sentimiento Si no, ese sentimiento La tormenta Recia Esto se está poniendo canijo Vamos a separarnos, Diosdado Así tenemos más posibilidades de encontrarlos Rosita! 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 ¿Eres tú? Sayuri... Sochitra... Frensa... Sochitraway... ¡Rosita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!